Pa' que veas lo que se siente, pa' que sepas lo que siento Te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone, este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto, lo que tú me haces penar Te daremos tiempo al tiempo, ya verás si lo resientes El orgullo es siempre orgullo, y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas, como te irás Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te cargas Por el suelo pa' rodar Yo creí volverme loco, cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas, era pura falsedad Todavía me preguntaban, que si ya no me querías Al menos fueras sincera, y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre lo respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar